Bueno, seguimos con el ciclo de entrevistas desde el stand de Agritotal en Aprecid 2013. Ahora tenemos el honor de tener a Carlos Michels, gerente agronómico de Mosaic Argentina. Carlos, ¿cómo vivimos históricamente Argentina, país de la fertilidad? En Argentina no hace falta fertilizar, hasta los 90 no se fertilizaba, se empezó a fertilizar, pero nos encontramos con que estamos en valores inferiores a los que necesitaríamos. ¿Cómo está el mercado actualmente y en qué valores deberíamos estar? Bueno, buenos días. La realidad del mercado es que el mercado está haciendo un uso del recurso suelo por diversas cuestiones y no se alcanza a reponer lo que los cultivos extraen. La realidad hoy es que si uno hace un análisis de balance de nutrientes, el mercado de fertilizantes en Argentina debería estar cercano a los 9 millones de toneladas y ha venido fluctuando dentro de los 3 millones de toneladas, con lo cual podemos hablar de que está en 3.2 millones, 3.3 millones. Con dos años donde hubo dos picos que llegaron casi a los 3.7 millones de toneladas, donde se dieron condiciones excepcionales para los productores en cuanto a precio, en cuanto a condiciones económicas. Pero hoy deberíamos estar casi en el triple de lo que habitualmente se está consumiendo. Bien, un poco lo que comentabas vos, se está generando una extracción muy importante de nutrientes y a partir de eso se están encontrando respuestas a nutrientes prácticamente impensados. Un poco la bandera de esto es el zinc, pero tenemos respuestas en bolo, respuestas a nitrógeno en soja. ¿Cómo es un poco esto? Sí, bueno, el aumento de los rendimientos básicamente por las nuevas tecnologías, tanto a nivel de genética en semillas de híbridos o nuevas variedades, como al aumento del conocimiento en cuanto al manejo de los cultivos y a la necesidad de los productores de producir cada vez más porque si no, no hay una rentabilidad económica, hace que la extracción de determinados nutrientes con una baja reposición de otros, solo pensando en nitrógeno y fósforo y no pensando en una nutrición balanceada de lo que se extrae por un cultivo, que son no solo esos dos nutrientes, sino que azufre, potasio, zinc, boro, como vos decías, más las bases como calcio, como magnesio, esa sería una nutrición balanceada. Hoy la realidad es que más del 95% de los fertilizantes que se están usando a baja dosis y con baja reposición son nitrógeno y fósforo. Y comienzan a aparecer respuestas a nutrientes que hace unos 5 años atrás eran realmente impensados. En el caso nuestro, como Mosaic, hemos empezado a desarrollar distintas líneas de productos con énfasis en proveer nutrición balanceada. En base a la línea de fosfatos tenemos productos que pueden proveer una buena nutrición con una buena relación de nutrientes, de nitrógeno, de fósforo, de azufre y de zinc. Esa línea se llama Micro Essentials. Hay un producto que es Micro Essentials y en base a esa reposición de nutrientes es que planteamos que el productor y el asesor técnico tienen que ir más al campo, tienen que ir a ver esas deficiencias, tienen que empezar a hacer pruebas. Nosotros hemos desarrollado como desarrollo interno de la compañía distintas pruebas y distintos ensayos con instituciones referentes en el medio como el IMNI, el Instituto Internacional de Nutrición de las Plantas, Fertilizar, que es la asociación de las compañías de fertilizantes y diversos referentes, diversos INTAs y los técnicos que trabajan en fertilidad y nutrición de suelos. Hemos desarrollado distintas redes de ensayos que nos están mostrando realmente que hay ya una respuesta consistente, no errática como se daba en el año 2000 o antes, sino consistente a la aplicación de esa nutrición balanceada, teniendo en cuenta, y lo repito, nitrógeno, fósforo, azufre y al menos zinc. Bien, ¿cómo afecta el sistema de arrendamiento, el sistema de cultivo, o sea, de alquiler reinante en Argentina a esta frase que es medio Vox Populi, que las hojas se fertiliza en la campaña anterior? Bueno, sí, eso es una realidad, es algo que el productor y que las compañías tenemos que tratar de entender cómo funciona ese sistema. No me voy a poder analizar cómo debería ser, si no es la realidad que hoy tenemos. Entendemos que cerca del 60%, en algunas zonas puede ser más, en otras puede ser menos, pero en promedio el 60% de la tierra que se produce, se produce bajo el sistema de arrendamiento, que un gran porcentaje, que no lo conozco, pero un gran porcentaje de esos arrendamientos son arrendamientos anuales, o menos de un año porque son solamente para el ciclo de cultivo, hacen que uno y que el productor no pueda desarrollar una estrategia de fertilización en este caso. O sea, entonces el manejo de nutrientes es un manejo para tratar de obtener la mayor ganancia posible en el menor tiempo posible. Eso nos lleva a tener dosis de casi subsistencia, donde se está trabajando, perdiendo de maximizar y de optimizar los rendimientos y la ecuación económica. Y hace, porque en el caso de nutrientes poco móviles, como es el fósforo, como es el zinc, el productor opta por obtener solo una parte de eso aplicando una dosis menor a la que debería estar aplicando. Bien, o sea, una percepción quizás personal. Hoy estamos en un tercio del consumo que deberíamos tener. Los rendimientos están estancados o en algunas zonas están decreciendo un poco por el agotamiento de los suelos, no solo químicos, sino también físicos. ¿Cómo crees que esto va a seguir? Mientras no haya un cambio en la regla del juego, ¿se va a seguir explotando y vamos a seguir con una línea decreciente o de mantención de la cosecha? ¿O crees que el productor va a empezar a valorar el valor de la nutrición y va a empezar a trabajar con fertilizantes, digamos, en dosis por lo menos de reposición? La verdad que no sé, no tengo la bola de cristal, pero mi impresión, mi opinión es que el productor debería... El productor y los asesores técnicos creo que son fundamentales. El productor confía mucho en su asesor técnico, entender que a través de la nutrición puede aumentar los rendimientos, obtener rentabilidad, tener realmente un retorno a esa inversión muy alto, que a veces no lo obtienen con otras tecnologías, que como estamos en una etapa donde el suelo está deficiente en esos nutrientes, la respuesta a esa nutrición es muy alta. Y pensar no solo en la nutrición para la campaña, sino en un sistema de nutrición del suelo para que el suelo termine nutriendo a las plantas. Yo creo que no va a faltar mucho porque esta ecuación de altos costos, precios moderados, no son precios realmente bajos, pero moderados, se puede llegar a mantener en el tiempo, con lo cual para poder seguir produciendo va a haber que pensar en obtener mayores rendimientos. Está probado, hay muchas redes de ensayos por instituciones, no por compañías, en el que el rendimiento probable para nuestro sistema de producción está casi un 40% por encima de los rendimientos actuales, con lo cual ese 40% de aumento de producción realmente genera una masa de dinero que tranquilamente podría aprovechar el productor, en particular en estos momentos donde hay una situación de crisis. Muy bien, esperemos que el productor empiece a valorar que una buena nutrición, una nutrición balanceada le va a dar muchos más beneficios que lo que tiene que ver con el costo inmediato. Así que bueno, Carlos, te agradecemos mucho por haberte acercado. Muchas gracias, yo quería comentar que bueno, esta semana ha sido una semana muy intensa para Mosaic, hemos estado desde el día martes en Rosario con un evento que se llama Mosaic Conecta, en la cual invitamos a todos nuestros distribuidores, a productores y asesores técnicos con los cuales estamos trabajando, para que se conozcan entre ellos, para que conozcan a la compañía, para realmente escuchar buenas disertaciones. Tuvimos el honor de tener al doctor Fred Billow de la Universidad de Illinois como disertante exclusivo de Mosaic y al doctor Gabriel Espósito de la Universidad de Río Cuarto, que trabajando en forma separada llegaron a conclusiones muy similares en cuanto a este aumento de potencialidad en maíz, en ambos casos estando teniendo cerca de 18 toneladas de maíz bajo condiciones de campo, aplicando todas las técnicas de manejo, lo cual fue realmente muy llamativo y muy interesante para los asistentes. Y bueno, estamos acá en Aprecí, donde cual somos un asiduo, concurrente, primero como la compañía anterior, ahora como Mosaic, y muy contentos de estar acá. Y muchas gracias. Gracias a vos.